Todos los colombianos a partir del 2010 en el Mundial de Sudáfrica, ya empiezan a recordar, también en el Mundial de Brasil 2014, sí, con ustedes el corresponsal, o mejor dicho, Julián Orrego. Julián, qué rico tenerte acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Silvia, muy contento de estar aquí contigo. Un saludo para toda la gente que ve Panorama a esta hora. Bueno, feliz por acá de mi primera vez con ustedes y por aquí a contarles... La primera de muchas veces. Sí, la primera de muchas y pues por aquí a contarles un poquito todo lo que está pasando, lo que estamos haciendo hoy día. Estás con tu banda de música y actuando, ¿no? ¿Con qué quieres empezar? Bueno, sí, ando con ese par de proyectos que son como los proyectos de vida, digamos, que tengo hoy por hoy. Mucha gente sabe que ya llevo muchísimos años en la música también, haciendo rock and roll aquí en Colombia. Primero con mi banda, que fue el 7, con la que tuve un gran reconocimiento durante muchos años. Estamos ahorita grabando ya lo que es el primer disco de 10 canciones de Roca para este 2016. ¿Y tiene empezado que sale cuándo? Para mitad de año, más o menos, estamos ya preparando todo con la agencia con la que estamos trabajando. Venimos del año pasado a hacer 14 fechas en México, estamos sonando ahoritica fuerte en México, en la radio rock de allá. En algunas emisoras también de aquí de Colombia ya hay un sencillo por ahí sonando, así que contentos metiéndole la ficha fuerte al rock and roll, pues es lo que nos gusta hacer. ¿Qué más viene? Sábado 9 de abril tenemos la primera fecha en Bogotá, vamos a estar estrenando canciones de lo que va a ser el nuevo disco, como unos advance para que la gente vea lo que viene. Así que pendientes ahí de las redes de arroba rocamusica y vamos a estar tirando toda la información, ya hay boletas en preventa y todo el cuento. Bueno Julián, dejemos hablar un poco de la música y hablemos ahorita de tu parte actoral, estás en dos nuevos proyectos. Estoy en este momento en un proyecto muy interesante que se llama Gamers, que lo hace la cadena Fox para muchos países. Bueno, un proyecto súper bonito de ciencia ficción con un elenco brutal. Nacional e internacional. Sí, nacional e internacional, mucha gente viene de afuera, bueno está colombianos así muy conocidos, están Gisepeda, está Manolo Cardona. También estoy en RCN haciendo un personaje en una nueva serie de abogados que pronto van a ver también ahí por canal RCN. Bueno Julián, y de pronto cabe la posibilidad que para el próximo Mundial de Rusia vuelva el corresponsal, la tercera tanda. Todas las posibilidades están abiertas, eso sí ya depende. Pero todavía no se ha sellado como una negociación por un tipo así. No, todavía yo pienso que está muy prematuro, hay que esperar a ver qué pasa, cómo se va desarrollando la eliminatoria, cómo le va la selección. También hay veces que depende mucho de la gente y cómo la gente empuje las redes pidiendo al corresponsal. Digamos el Mundial pasado, no sé si estaba planeado hacerlo o no, pero hubo una cosa de redes bastante fuerte donde la gente quería que él estuviera en Brasil. Vamos a ver qué sucede para 2018, hay que hacerle fuerza y si la gente lo pide pues... Ahí estarás. Ahí estaremos. Bueno Julián, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya sabes, te esperamos en mitad de año con el estreno de tu disco. Y bueno, ustedes no se despeguen porque ya continuamos con mucho más aquí en Panorama. ¡Gracias!